La Magia Musical Eres la mujer que a mi vida le pone sentido Eres mi único amor que me enamoró Eres la mujer que quiero, la que me quita el sueño Hoy te pido un favor que regreses junto a mí No entiendes mi corazón, el adiós de tu amor No lo dejes de ti morir solito Hoy te quiero decir que te quiero aquí conmigo Al saber que tú te vas, que nunca volverás Mi corazón se mueve de tristeza por este amor Nunca te vayas de mí y no abandones así este amor No me tires a la basura como algo sin un valor Oye mi amor, antes de que te vayas Tengo tantas cosas dentro de mi corazón La vida hoy me ha enseñado que no es fácil perder Un amor como el nuestro no volverá a nacer Eres la mujer que quiero, la que me quita el sueño Hoy te pido un favor que regreses junto a mí No entiendes mi corazón, el adiós de tu amor No lo dejes de ti morir solito Hoy te quiero decir que te quiero aquí conmigo Al saber que tú te vas, que nunca volverás Mi corazón se mueve de tristeza por este amor Nunca te vayas de mí y no abandones así este amor No me tires a la basura como algo sin un valor Al saber que tú te vas, que nunca volverás Mi corazón se mueve de tristeza por este amor Nunca te vayas de mí y no abandones así este amor No me tires a la basura como algo sin un valor Y como lo goza Gil, tú bailar En Galoto ¡Báilalo, báilalo! ¡SUSCRÍBETE! ¡A какой plus! ¡Báilalo, báilalo! CC por Antarctica Films Argentina